¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala! Y me estoy rayando por eso, tío, porque no me lo dan. Me ha matado a 1.500 terroristas en una casa del terrorista. Madre mía. No sé, no lo veo aquí, en la veras policía. Espera, voy a romper aquí, ¿vale? Quedan 10 segundos. Permanezca en la zona de misión. 5 segundos para la inserción. ¡Pongo cargador nuevo! ¡Mentada asegurada! Bomba localizada por el enemigo. Alambre de espino desplegado. ¿Cuál es la pina, tío? ¿Quién no empezó a echarle? Están por aquí todos. Están por aquí todos nuestrosjetivos. Ha entrado el desnative. Abandonela, le han detectado. Lo han dado por la máquina, no. Están por ahí. Por parte del mercadillo. Allá pues con esta, daré esa gente. Quisiera haber cerrado la puerta ¿Te han pillado, tío? Sí ¿Pero dónde estaban? En la puerta de fuera Ahí tienes una puerta Ahí, ahí, ahí Será detectado si permanece en esta zona ¿Lo he visto, tío? Pues ahí al fondo hay uno agachado Mira, que está agachado Está justo en la entrada ¡Aler! 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 Está vivo uno de los atacantes Le han descubierto ¡Retírese! Equipo atacante eliminado Misión completada Tarda mucho, tío ¡Una p***! Me he cagado a cuatro y dice que voy Cero asesinatos ¡Una p***! Cero asesinatos ¿Cuántos te ponen a ti? Dice que... Dice que yo voy a cero Ahora me he cagado a cuatro ¡Ya, ya! A mí también me ha salido ¡Hacker! ¡Bien! ¡P*** hacker! ¡P*** hacker! ¡Sí, sí! No sale que le habías matado tú a los cuatro ¡Tío! No habría estado puesto bien Me he hecho a los cuatro sin usar la aplicación del pulse ¡Qué concha! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le robó a los drones Y un headshot si un plan de ¡Mmm! ¡Le doy la cabeza! Debe usar el drone para localizar una bomba Venga, ja, ja, ¡estoy subido! Creo que me parece que iba más rápido ¿Qué ganas? ¿Está arriba? ¿El tren? ¿Puede que el tren? No No, 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 no. ¿Quién tiró al frente? ¿Escuchó a alguien píter? ¿No? A ver si es arriba, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Con una puta granada aturdida. ¿La acuechillamos o qué? ¿Quién tiró al frente? ¿Quién tiró al frente? Se ha morido. No, no, no. Desactivando electrónica. Está abajo. Desactivando electrónica. El desactivador está... Ya sale con tu... Mira. ¡Cubridme! ¡Recargo! Está bien. No. ¿La acuechemos o qué? Está en el baño. Está en el baño. Está ahí. Está en el baño. Está en el baño. No. 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 No podía haber matado yo, tío. Tío, con una puta granada de... Aturdidora. Es que los quería matar cuando estuviera cegado y al final me lo cagaba con la aturdidora. Yo sabía que les iba a hacer eso. Yo tampoco. Yo soy... Pero cuando quita, tío. Lo hice una vez en Call of Duty en el Equal Far 3. Que le tiré a la granada cegadora en la cabeza. Y me lo cargué. Porque estaba ya seco de vida y se la tiré. Pero eso de tirar ahí la aturdidora y matarlo aquí... Que va. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Que bueno. Procedan las bombas. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. ¿Por dónde entraba? ¿Por dónde entraba? Espera, mamá Hostia, no ha cogido el escudo Da igual Pongo las baterías aquí ya Permanezca en la zona de misión Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Quédese dentro del área de operación Bomba localizada por el enemigo Objetivo de vuelta 2 Objetivo de vuelta 2 Me caí, me caí yo ¿Qué? Pared protegida Pared protegida Instalando inhibidor A la laguna se le juega más Ventana bloqueada Está teniendo más pie de milagro ¿Tienes nada? ¿Qué? Tengo abierta esta campilla Si vienen por debajo ¿Vale? ¿Hasta por aquí? ¿Y al fondo también? Y veis por la ventana tío ¿Cubre las ventanas esas? No, no, están yendo por el fondo Están yendo por ahí al fondo Vale Tenemos una piste debajo Encontrados Segunda planta Sensor de latido armado Sensor de latido armado Mmm... Pfff... Locado objetivo Objetivo Nula ventana Objetivo encontrado Segunda planta Está una agujera ahí, Mac En el higo localizado En el higo localizado A ver Hay un drone ahí Muerto Objetivo localizado Están por ahí Ahora vengo a ver Uy, cabrón, no más suerte con todo el paso Objetivos detectados Segunda planta ¿Puerta bloqueada? Puerta bloqueada Están arriba, ¿no? Cabo en la puta de esta Matías En la puerta En la puerta ¿Qué puerta tío? Ahí Objetivo localizado Segunda planta Le he dado tío ¿Puedes guardar debajo? Está buena la puerta ¿Cómo? Ay tío Me cago en la puta Por detrás no viene Ya me ha cortado la racha Está en la escalera El enemigo ha localizado una bomba Recargando Bueno Hay que mueran miskin Dale Sí ¿Qué? Hay que mueran miskin Hay Hay marihuana Ah Ahí a tu izquierda Están por ahí en tu punta Solo está vivo uno de los atacantes Vamos Vamos Mac Revientalo Lo he visto, lo he visto Revientalo Una pistola Una pistola Una pistola Está ya afuera Oh Equipo atacante eliminado Misión completada Quiere ir a cocheando No tenía entretenido Vaya mucho No hay nada No hay nada